Música Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era una colina cerrada Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he perdido yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he perdido yo Me la he perdido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espiga, de palma recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos, tan solo si las rozaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía, pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he perdido yo Tu inocencia salvaje me la he perdido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he perdido yo Tu inocencia salvaje me la he perdido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he perdido yo Manuela 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 Como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela Como espiga en primavera, como luna llena, es mi amor, Manuela Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela Tiene mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera Manuela, la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela Manuela Cada día, cada instante, mi ilusión más grande es ver a Manuela Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor, Manuela Manuela La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera Manuela, la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela 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 de aquí y de allá, me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar, me va el color, si es natural. Me va, me va, me va, me va, me va, hacer amigos, andar caminos, me va, me va, soñar contigo y haber nacido para cantar, me va el amor de verdad. Hey there friends, let me say, let the love lead the way, dance with me, and once again, hold my hand, be my friend, me va, me va, me va, me va, me va la vida, me va la gente de aquí y de allá, me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar, me va el color, si es natural, me va, me va, me va, me va, me va, hacer amigos, andar caminos, me va, me va, soñar contigo y haber nacido para cantar, me va el amor de verdad. Everywhere, 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 we can hear the music play, we can feel when love is there, every day, and everywhere, never. Me va, 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 me va la vida, donde va la gente de aquí y de allá, donde va la fiesta, la madrugada, donde va el cantar, donde va el amor de verdad. Me va, me va, me va, me va, me va. Me va, me va, me va, me va. Me va, me va, me va, me va la vida, me va la gente de aquí y de allá, me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar, me va el color, si es natural. Me va, 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 me va. Me va, me va, me va, me va Me va la onda de verdad Y esta es nuestra primera fiesta daidiana A la luz de la luz Te mire de pronto y te empiece a querer Sin imaginarme que podía perder No me di mis pasos, que caí en tus corazones Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verte y tus ojos verdes Le pusieron zampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con la misma piedra Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Tan solo un juguete de tu colección Tropecé de nuevo y con la misma piedra Y yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra De cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella La maleta en la cama preparando tu viaje Un billete de vida y el alma coraje En tu cara de niña se adivina el enfado Más que te enojas quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya he olvidado No quieres mirarme, no quieres hablar Por orgullo está herido, te quieres marcar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llegar Si me dejas no vale 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 Me parece muy caro el precio que ahora yo tengo que pagar Deja todo en la cama y háblame sin rencor Si yo te hice daño te pido perdón Si te traicionas no fue de verdad El amor siempre queda y el momento sin rencor Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llegar De tanto correr por la vida sin freno Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar lo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Hoy me toca llorar Y yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos De tantos fracasos De tantos intentos Por querer descubrir Cada día el dolor De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tantos sueños De tanto gritan mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Bajando la ladera por el camino viene bailando Arrastra la sandalia, la polvareda va levantando O viendo la cintura y las caderas como ninguna Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La música no para, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo, le pone brillo a su piel canela La blusa colorada, la madrugada y esa morena Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Hey, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti Hey, tú que sabes de mí Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor creer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Y a ver, tú nunca me has querido ya lo ves Que nunca he sido tuyo ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver, tú nunca me has querido ya lo ves Y a ver, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti Que le tiras de mí Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Y a ver, tú nunca me has querido ya lo ves Que nunca he sido tuyo ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti Que le tiras de mí Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Hey, no creas que te guardo algún rencor Y a ver, de qué te vale ahora presumir Que siempre fui yo Y a ver, de qué te vale ahora presumir Y a ver, tú nunca me has querido ya lo ves Que nunca he sido tuyo ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Hey, 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 hey Y a ver, tú nunca me has querido ya lo ves Que nunca he sido tuyo ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver, tú nunca me has querido ya lo ves Que nunca he sido tuyo ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Eras niña de largos silencios Y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba También te quería vivir Extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado Ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba inventando De niña o mujer Y esa niña de largos silencios Volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando De niña o mujer La quería ya tanto La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando De niña a mujer La 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 ¡Suscríbete al canal! El amor no solo son palabras que se dicen al azar por un momento y sin pensar son esas otras cosas que se sienten sin hablar al sonreír, al abrazar El amor, el amor A veces nunca llega porque pasa sin llamar se va buscando a quien amar a veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar El amor El amor, el amor El amor El amor No sabe de fronteras, de distancias ni lugar no tiene edad, puede llegar perdido entre la gente o arrullado en un cantar por un reír, por un llorar El amor 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 Es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar Es no decirse nada Es no decirse nada y en silencio caminar Es ofrecer sin esperar El amor El amor El amor El amor El amor, el amor, el amor Tan dentro de mí conservo el calor Que me hace sentir, conservo tu amor Tan dentro de mí que aún puedo vivir Muriendo de amor, muriendo de ti Como buscan las olas, la orilla del mar Como busca un marino su puerto y su hogar Yo he buscado en mi alma queriéndote hallar Y tan solo encontré mi soledad Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí A pesar de otros besos, quizás un buen dorín Aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor Aún te acuerdes de mí Y aún recuerdo aquel ayer cuando estabas junto Y tú me hablabas del amor Yo con la sonreída Aún recuerdo aquel amor Y ahora te alejas de mí Le he pedido al silencio Que me hablé en el cielo Y he bajado en la noche Queriendo te oír Y al murmullo del viento Le he oído decir Tu nombre, Wendolin Y ahora te alejas de mí Y ahora te alejas de mí No se da ni cuenta Que cuando la miro Por no de la tarde me guardo un suspiro Que mi amor callado se enciende con verla Que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta Que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado Hasta me sonrojo Que ya es el motivo Que a mi amor despierta Que ya es mi delirio Y no se da cuenta Que esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos De la realidad Que no espero nunca Poderla alcanzar No se da ni cuenta Que siempre ha tenido Los miles de besos Que no me ha pedido Que en mis noches tristes Desiertas de sueño Que en loco deseo Me siento su dueño No se da ni cuenta Que ya la he tomado Que ya ha sido mía Sin haberla amado Que es su alma fría La que me atormenta Que ve que me muero Y no se da cuenta Que esta cobardía De mi amor por ella Sé que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos De la realidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos De la realidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos De la realidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía No me vuelvo a enamorar Me da miedo Me da miedo la tristeza Me hace daño Hasta el llorar El vivir de esta manera No me vuelvo a enamorar Ya no quiero que me mientan Que otra vez Me hagan soñar Que otra vez Dios me arrepienta No me vuelvo a enamorar Ya no quiero que me quieran Que me vengan a contar Tantas cosas que me hieran No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Que el amor me ha convertido En errante que de andar Se perdió por el camino No me vuelvo a enamorar No quisiera que el destino Otra vez Otra vez me haga esperar Ese amor que nunca vino No me vuelvo a enamorar Que es vivir una mentira Cuando se ama por amar Y el amor se hace rutina No me vuelvo a enamorar Que he sufrido ya bastante Y ahora que ella ya no está Sufro mucho más que antes No me vuelvo a enamorar 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 Yo succeeded en mi No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar T 정ingir No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Cansado de querer, pensando que quizás yo he sido para ti un juego Cansado de esperar, a quien no importo yo de tanta soledad me muero y ya sé que te da igual, tú siempre fuiste así conmigo tan indiferente En cambio yo de ti estuve enamorado siempre Preguntaré al mar las veces que he pensado en ti mujer, al viento cuantas veces tu nombre grité Preguntaré, preguntaré Preguntaré, al vino compañero de mi soledad el tiempo de mi vida que he perdido Preguntaré, preguntaré Preguntaré Preguntaré, al vino compañero de mi soledad Cansado de querer, pensando que quizás yo he sido para ti un juego Cansado de esperar, a quien no importo yo de tanta soledad me muero Y ya sé que te da igual, tú siempre fuiste así conmigo tan indiferente En cambio yo de ti estuve enamorado siempre Preguntaré, preguntaré Preguntaré, preguntaré Preguntaré, preguntaré Preguntaré, preguntaré Preguntaré, preguntaré Preguntaré, preguntaré Preguntaré, quien ya no tiene lágrimas para llorar, quien ha sufrido tanto que no siente ya, preguntaré, preguntaré. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Preguntas yo te quiero contestar, que para mí tú eres el sueño más querido. Cada día más necesito saber de ti, cada día más necesito tenerte aquí. Cada día más a tu lado quiero vivir y luchar los dos por el mismo amor cada día más y más. Y luchar los dos por el mismo amor cada día más y más. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Cada día más y más. ¡Gracias por ver el video! 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 Hay otras gentes Hay otras gentes Que no se han casado pero que viven juntas A esas gentes también les escribí una canción A los amantes Amantes Para la gente somos solo amantes Por vivir juntos sin estar casados Sin condiciones pero enamorados Amantes Para la gente somos solo amantes Por no cerrar la vida en un contrato Y estar unidos sin estar acuerdo Amantes Me gusta ser tu amante Sentirme tan distante De quien dice que tú Eres señora de poca virtud Un caso raro tan poco común Tan diferentes de la multitud Como piratas en su mar Amantes Amantes Con el coraje de ir siempre adelante Vivir la vida entera cada instante Sin importar los que borrón por el año Amantes Con la conciencia de no ser culpables Con la conciencia de no ser culpables Y el sentimiento de un amor tan grande Saber que nadie puede ser culpables Amantes 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 Camerón Amantes 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 Amás, oh, oh, amás, amás, oh, oh Por el amor de una mujer Que dejó fuego sin saber que era yo quien me quemaba Débiel las fuentes del placer Hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui lo más bonito de mi vida Más ese tiempo que perdí de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida Todo me parece como un sueño todavía Pero sé que al fin podré olvidar hoy un día Hoy me siento triste pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca de él Por el amor de una mujer llegué llorar y enloquecé mientras que ella se leía Rompí en pedazos un cristal dejé mis venas de sangrar pues no sabía lo que hacía Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui lo más bonito de mi vida Más ese tiempo que perdí de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida Todo me parece como un sueño todavía Pero sé que al fin podré olvidar un día Hoy me siento triste pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca de él Y prometo no acordarme nunca de él Por el amor de una mujer llegué llorar y enloquecé mientras que ella se leía Rompí en pedazos un cristal de mi herida Rompí en pedazos un cristal dejé mis venas de sangrar pues no sabía lo que hacía Rompí en pedazos un cristal de mi herida Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui lo más bonito de mi vida Más ese tiempo que perdí de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida Rompí en pedazos un cristal de mi herida Y usted tiene una cara y un cristal de mi herida Rompí en pedazos un cristal de mi herida El you know la Stormy de la sb Soy de aquellos que sueñan con la libertad Capitán de un velero que no tiene mar Soy de aquellos que viven buscando un lugar Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y me gustan las gentes que son de verdad Ser bohemio poeta y ser golfo me va Soy cantor de silencios que no viven en paz Que presume de ser español, ¿dónde vas? Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Soy feliz con un vino y un trozo de pan Y también, ¿cómo no?, con caviar y champán Soy aquel vagabundo que no vive en paz Me conformo con nada, con todo y con más Tengo miedo del tiempo que fácil se va De las gentes que hablan, que opinan de más Y es que vengo de un mundo que está más allá Y soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Que soñaba tu querer Tantas veces yo soñé Tantas veces yo soñé Tantas veces yo soñé Tantas veces yo soñé Ha pasado tanto tiempo sin saber de ti Te busqué por todas partes donde fui He tratado de olvidarte He tratado de olvidarte, no lo conseguí Y ahora sé que ya no sé vivir sin ti Yo recuerdo aquel verano en que te conocí De las cosas que te dije y que sentí Cada día en la distancia solo pienso en ti Desde entonces ya no sé vivir sin ti Como tú, como tú Necesito amor de alguien como tú Como tú, como tú Desesperadamente de alguien como tú Como tú, como tú Si supieras lo que hice por volverte a ver Bendí que por todas partes tú querés Estoy buscando otros amores Estoy buscando otros amores y te comparé Pero nadie me apartó de aquel ayer Como tú, como tú Necesito amor de alguien como tú Como tú, como tú Como tú, como tú Desesperadamente de alguien como tú Como tú, como tú Como tú Como tú Como tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo que fui tu amor de la luna Y a tu vida tanto di ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? A mi atardecer Ya no has vuelto más ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti ¿Quién te superará? Natali Natali Ayer mi calma Hoy cansado De vivir De vivir De vivir Sin la esperanza De que vuelvas Junto a mí Junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El amanecer No oye tú cantar ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Quién te cuidará? ¿Quién te cuidará? ¿Quién te cuidará? ¿Quién te cuidará? Entonces, ¿ en la свидa... ¿Quién te cuidará? 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 Que líren os vale Enasc través Yo no sé qué hacer contigo Ni te tengo ni te olvido Y quiero seguir así Juguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué este loco amor? Que no quiero ir, no lo quiero Y es que ya me acostumbré A tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer ¿Qué daría por tener? Tus caricias cada día Y poderte con placer Cada vez que fueras mía Que daría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti Que daría por tener Tus caricias cada día Y poderte con placer Y poderte con placer Y poderte con placer Cada vez que fueras mía Que daría por tener Que jamás te perdería Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No acierto a ver el camino No puedo seguir contigo Y puedo vivir sin ti No puedo seguir contigo Por ese amor que tú me das Por ser así, así no más Porque a mi amor, tu amor es fiel Porque de siempre te he llevado a flor de piel Por esas pequeñas cosas que van haciendo toda una vida Por esos detalles tuyos con que amanecen todos mis días Por ese silencio eterno con que tú calmas todas mis irás Por eso y por mucho más nunca encontraré un amor igual Por eso y por mucho más que difícil es cuando tú no estás Por ese amor que tú me das Por ser así, así no más Porque a mi amor, tu amor es fiel Porque de siempre te he llevado a flor de piel Ya sé que a veces reñimos, que discutimos por tonterías Por cosas sin importancia que casi siempre son culpa mía Y luego sin darnos cuenta En un momento todo se olvida Por eso y por mucho más nunca encontraré un amor igual Por eso y por mucho más que difícil es cuando tú no estás Porque hemos llorado juntos Y compartido las alegrías Porque hemos parado el tiempo justo al momento que fuiste mía Por tantas y tantas cosas que van haciendo toda una vida Por eso y por mucho más que difícil es cuando tú no estás Porque hemos pillado juntos Por eso y por mucho más que difícil es cuando tú no estás envelope i z Mezzy No hay borders de amor Por eso y por mucho más que difícil es cuando tú no estás Lo que mal es quizás Lo que mal es Pedro Hay quien te hablará de un mundo mejor Yo solo te hablé de todo mi amor Si te dicen que cambié y que nada hayas igual Hablaré de nuestro amor, gritaré que volveré En vez de costear me querías Yo soñaba con amarte un día Son recuerdos que jamás se olvidan No llores mi amor Pronto volveré No llores mi amor Pronto volveré Si me equivoqué Te pido perdón Olvida el ayer No tengas rencor Y de nuevo al caminar Olvidando aquel error Que olvidar es perdonar Y perdones siempre amor Todo lo que yo ya me quería Yo soñaba con amarte un día Son recuerdos que jamás se olvidan Créeme No llores mi amor Pronto volveré Pronto volveré No llores mi amor No llores mi amor No llores mi amor Lo que salió No llores mi amor No llores mi amor No llores mi amor sin mirarme de otros corazones, no quisiera ni pensarlo, pero sigo como un tonto enamorado. ¿Quién pudiera estar contigo y ser el otro? Y yo sabría detenerte poco a poco. Y es que a fuerza de ignorar has conseguido que te quieras como a nadie yo he querido. No sabes qué se siente cuando alguien que tú quieras no te quiere. ¿Quién diría que a mis años por su culpa yo me siento emocionado? Pobre diablo, pobre diablo, pobre diablo, pobre diablo. ¿Quién pudiera estar contigo y ser el otro? Y yo sabría detenerte poco a poco. Y es que a fuerza de ignorar me has conseguido que te quieras como a nadie yo he querido. No sabes qué se siente cuando alguien que tú quieres no te quiere. ¿Quién diría que a mis años por su culpa yo me siento un pobre diablo? Pobre diablo, pobre diablo, pobre diablo, pobre diablo. ¡Pobre diablo, pobre diablo, pobre diablo, pobre diablo! que tú quieres, no te quieres, ¿quién diría que a mis años por tu culpa yo me siento un pobre diablo, pobre diablo, pobre diablo, pobre diablo. Quiero las cosas pequeñas sencillas y ciertas que dejan huellar el pasar. Voy por la vida de frente mirando a la gente, nada pretendo ocultar. Soy de un lugar donde el viento se calma al llegar, donde nadie es mejor ni peor sino igual, no importa su ideal. No tengo edad, ni presumo de ser liberal, ni me gusta que hable quien no puede hablar, ni que me juzgue el azar. Entre dueña y burguesa, mi sangre se queja, nadie la quiere escuchar. Y aunque se diga otra cosa, es roja y no rosa, que es su color natural. Soy de un lugar donde el viento se calma al llegar, donde nadie es mejor ni peor sino igual, no importa su ideal. Voy más allá de la mano de mi soledad, compañero del viento que me ha de llevar. Busco una tierra y un mar de un lugar donde el viento se calma al llegar, donde no haya mejor ni peor sino igual, no importa su ideal. Soy de un lugar donde el viento se calma al llegar, donde nadie es mejor ni peor sino igual, no importa su ideal. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas me voy a olvidar. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron, pero he de confesar que otras también me hirieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, y casi fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas me voy a olvidar. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas me voy a olvidar. Y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, algo pobre y un soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, y casi fiel en el amor. Y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, algo bohemio y un soñador. Y es que yo amo la vida y amo la vida y amo la vida y amo la vida. Unos que nacen, otros morirán, unos que ríen, otros llorarán, aguas sin cauces, ríos y mar, penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar al final. Las obras que dan la gente se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad, cuantos te halagan si triunfando estás, y si fracasas bien comprenderás, los buenos que dan los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Al final, las obras que dan la gente se van, las obras que dan la gente se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. La vida sigue igual. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por qué vivir, por qué vivir, por qué vivir. Siempre hay por qué sufrir y a quién amar al final. Al final, las obras que dan la gente se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Al final, las obras que dan la gente se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Yo sé que a veces tu mujer me hiciste daño sin querer, pequeñas cosas que olvidé al ver tu amor amanecer. Y tantas veces yo también, igual que un niño me enfadé, cerré mi puerta a tu querer cuando moría por volver. A veces tú, a veces yo, reñimos sin tener razón, sin más por qué, sin más error, que por orgullo de los dos. A veces sí, a veces no, lo dices tú, lo digo yo. Palabras sin ningún valor, pequeñas cosas del amor. Y es que a veces tú también por mí lloraste alguna vez, y con mis besos yo sé que tu llanto triste de mujer. Tú me enseñaste a comprender que nuestro amor no existe ayer, y yo en mis brazos te enseñé que a nadie más puedo querer. A veces tú, a veces tú, a veces yo, reñimos sin tener razón, sin más por qué, sin más error, que por orgullo de los dos. A veces sí, a veces sí, a veces no, lo dices tú, lo digo yo. Palabras sin ningún valor, Palabras sin ningún valor, pequeñas cosas del amor. A veces tú, a veces yo, reñimos sin tener razón, sin más por qué, sin más error, que por orgullo de los dos. A veces sí, a veces no, lo dices tú, lo digo yo.